El tango se toma a la ciudad a partir de la próxima semana la jornada artística, además de bailarines, incluye músicos, muestras artísticas y tangoterapia gratuita para todos los asistentes. Durante cuatro días Cali recibirá bailarines nacionales y jurados internacionales, quienes danzarán al ritmo sensual, apasionado y nostálgico del tango. Del 26 al 29 de mayo los vallecaucanos vivirán y aprenderán a bailar este género musical en el primer festival internacional de tango, Valle de la Gente. Hemos decidido apostarle este año por primera vez al género del tango, esperamos que esta no sea la primera y que no sea la última. La producción artística estará a cargo de la fundación Tango Vivo y Salsa Viva y contará con una nutrida y amplia programación para el disfrute de los asistentes. Un evento que incluye clases de baile gratuitas, tenemos exposición de pintura y fotografía, conciertos y espectáculos para todo el público. Entre el lunes 26 y el miércoles 28 de mayo las jornadas incluyen de 4 a 6 de la tarde clases gratuitas de tangoterapia, con ritmos electrónicos y el tango social o de salón. Así es que usted no se puede perder este primer festival internacional de tango, con actividades tangueras gratuitas para los asistentes. Gracias. Gracias.